Suena de mariachi juvenil de Colombia Salen y voy La bombita me colabora conmigo Si Bueno fuerte el aplauso si señor que se escuche Buenas tardes a ver donde esta Blanquita Como estas Angie También con amor esta serenata La dedica a sus familiares Todos los presentes para celebrar sus cumpleaños Y bueno continuamos con el happy birthday muchachos Esto dice así Suena bonito Y arriba esas palitas Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Y que los cumpla Feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigan Cumpliendo Hasta el año sin fin Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy que estas cumpliendo años Que Dios te regale vida Me toque la fuerza Que los para losטfieldunes Música Y que Dios te bendiga Y que el juicio Te bendiga Dice Quile Marcos guer cre�� Gerog Cuatro Música Música member Y que nos cumplan feliz muy feliz Y somos todos en esta reunión Y que nos cumplan feliz muy feliz Y somos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Vamos a compartir esta nueva bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Miren felicitaciones Que vendrán muchos más Que la Virgen te quiere Que la Virgen te quiere Que la Virgen te quiere Y también te cuidaré Y te deseo Mucha felicidad Y bueno continuamos con esto maravilloso Que dice Así suena el paisano Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños Felicidades 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 Que tengas dicha Toda la vida Venimos todos desde aquí Para cantarte con amor Para desearte lo mejor Y abrazarte con menor Recibe nuestra admiración En este ofrenda musical Y llevo todo el corazón Quiero cantar Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños En este día Felicidades 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 Que tengas dicha Toda la vida Con las palpitas Arrujimos A ver el corazón Ahí no más Que sea tu día de ilusión O con el regalo es para ti Que brides más que nunca el sol Que estés contenta de vivir Que para siempre es así Que cumplan muchas amigas Que nunca dejes de escuchar Espectacular Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños En este día Felicidades Felicidades Que tengas dicha Toda la vida Un aplauso maravilloso Para ellas Sí señor Que seguimos De canciones bonitas Claro que sí Pero vamos con eso Que dice Te recuerdo dulcemente Esa hermosa canción Para ustedes Pero antes de ello Unas palabritas Que tienes para decir Por ese hermoso detalle De parte de toda tu familia Que muchísimas gracias Que detalle tan hermoso La verdad Que no me lo espero El aplauso bien bonitito Claro que sí Pero vamos con esa canción De hermosa Y suéltate bien bonito El pasado Cada vez que te recuerdo Te recuerdo dulcemente Con cariño Con esmero Con amor Y admiración Fue tan bello Nuestro encuentro Nuestra entrega Nuestro amor Nuestros días Nuestras tardes Nuestras noches Nuestro adiós Te recuerdo dulcemente El día de tu cúmpleaños Es el día de tus santos Año nuevo Año nuevo Y navidad En mi mente Vives siempre Y en mi mente Vivirás Porque tú Eras el recuerdo Que jamás Podré olvidar Y como dice Y te recordaré Toda la vida Y te recordaré Mi alma y te hace yo Viva Con el cariño Y el rescato De siempre Porque tú Fuiste Mi alma y te hace yo Amor Y el aplauso De un manito Y te recordaré Toda la vida Y te recordaré Mi alma y te hace yo Vivirás Con el cariño Y el rescato De siempre Porque tú Fuiste Mi alma y te hace yo Amor Amor Bueno y seguimos De hermosas canciones Vamos con Venilla bonita Para Angie Con muchísimo amor Y esto Muy bonito Muy hermoso Para ti Dice así Yo creo que a todos Los hombres Les tengo que pasar Es mi niña bonita Con su cariño De rosa Es mi niña bonita Cada día Más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegué a querer Si un día se hace yo Mi niña Me sirve En la cual Quiero Reñar Me lloraba Porque al no ser Fueron Mi Yo Pues Yo 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 Por favor Es mi niña bonita Por favor Que el hombre Que se la lleve Que se la lleve Que sepa siempre querer Y ese aplauso Maravilloso Para ustedes Continuamos las canciones Vamos con el homenaje Del mariachi Que dice Sabes Una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Porque te quiero contar Porque te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Mi verso Mi combrosa Quizá con una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé No sé Ni de ese cual No te voy a hacer Repetir Mi corazón Se me Suena Sabes una cosa Para mí Te quiero Te quiero Mi hermosa Y te entrego En una rosa La vida Que me suena Quedar No hay gracias Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Te voy a hacer En una rosa Y no encuentro las canciones Como mi me sentí Como mi me sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso Bien, maniquita O manico Que acabas con la chuta De mariachi Para que sigan gozando De su hermosa Se me trata Sonaronitos Y se ayudan Con las patrillas En arriba Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Al mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindas formas Todos dicen como Ay, su abuela A ver, mi papá Pechabela, blanca Angie Las cutiañuelas A ver, iniciamos con Angie ¿Cómo va a decir eso? Ay, Angie Y ahí saber que no me tienes Al mirar que me las gracias Y ahora Ay, blanquita Las patrillas ¡Ay, blanquita! Blanquita, blanquita Es el nombre Que yo llamo Lo, 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 LO! Palmas, palmas Hoy, chico Ven Voy, ya, chico Ven, dame Lo, 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 lo Ki ¿Quién lo baila del perro? ¿Quién lo baila de la'o? ¿Quién lo baila, baja'o? ¿Quién lo baila, baja'o? me van a acompañar a las dos acá, cada una se va a ubicar detrás de un mariachi y lo va a tomar de la cintura, pase por favor, pase por favor cada una detrás de un mariachi, por acá, por acá, como vas por favor, pase, pasele, pasele cada una se va a ubicar detrásito, listo, ahí están bien, mis úsimos los muchachos me falta una, mira que paisa más, a ver y dice, un, dos, tres, cuatro, arriba, palma, 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 palma se encuentran la fiesta, esta noche iba a beber, ahí está la maicena esta noche dice, rucho, serrucho, 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 que no puedo dar serrucho, 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 que yo soy del que la clava clav, 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 clav y vamos a hacer el zapateo, vamos con el zapateo, listo dice, mariachi, juvenil de Colombia mariachi, juvenil de Colombia, el baile del perro el baile del perro, que no baile de lado, que no baile bajao que no baile pujao, 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 pujao el baile del perro, que no baile de lado, que no baile bajado que no baile pujao, 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 pujao y mis días y mi noche, yo me doy a la papa y despierto y en mis sueños de contempo te digo, hey, hey Y en mis días y noches, yo me darmo, me despierto y en mis sueños te contamos, yo digo, hey, hey, uy, como dice el bonito, me cuanta la quita, ay, blanquita, y ese aplauso maravilloso, arriba, gracias por el tomar asiento, sí señor. Gracias por tomar sus lugares, Blanca, gracias por el aporte, y bueno, no nos podemos despedir sin obsequiarles una canción más de ñapa, de regalo, gracias, que desee de escuchar, a ver, Blanca, una que te gusta, Mujeres Divinas, Mátalas en tu pelo, caray, de Juan Gabriel, me gustas mucho, Rocio Dulcal, Mátalas, Mátalas, listo, y bueno, para que la saquen a bailar, por favor, vamos con Mátalas, muchachos, Mátalas, muchachos, suena de bonito, perdón. Y sáquenla a bailar, sáquenla a bailar, compadre, sáquenla a bailar. Mátalas, muchachos, 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 muchachos. Mátalas, muchachos, muchachos, muchachos. Mátalas, muchachos, 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 Sorprenden las columnas serenatas Sin salud y especiales llevan las flores No importa ser la peor de las ingratas Y todos esos saltos sin errores A mí me voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigo una pisola si es que quieres O combate una vaga si prefieres Y no te haces signos de mujeres Mátalas con besos y dulzuras Contáctame todas tus locuras Con flores y con canciones no me falles Que no hay una mujer en este mundo Que puede resistirse a los detalles Que ese aplauso maravilloso Nuestros compañeras Muchísimas bendiciones Desean muchos salvos más Y bueno, todos esperamos verlos en una próxima Chao, chao Gracias 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 Aplausos Aplausos Gracias 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 Aplausos Aplausos